¿Vos sabés qué? No, me parece que ese... Sí, puede ser. Sí, porque yo veía la bandera también. Tenés razón. Sí, sí, el festival. Yo lo veía desde acá, me tapaba la bandejita esa. ¿Qué ha sido esta mujer para tu vida? Mira, fue como... En principio, obviamente, fue mi madrina artística. Mercedes era increíble. Cuando me escuchó cantar por primera vez, le dijo a su marido, que era su empresario, a Pocho Macitelli, Pocho, este chico se viene conmigo a la gira. Y Pocho la miró y dijo, Mercedes, no está previsto. No hay habitaciones, no hay comida, no hay dinero para él. No importa, dijo, le pago yo. Y lo culminó a que me llevara a una gira que ya comenzaba en ese momento por el sur de la provincia de La Pampa y el norte de la provincia de Córdoba. Una gira que hace un mes y medio. ¿Qué edad tenías ahí? Era muy jovencito, tenía 23 años. ¿Y qué pasó? No, perdón, 22. ¿Qué arranque? 22, sí, tremendo. ¿Qué escuela? Y como te decía... Bueno, ¿y sabés lo que hacía? Cantaba ocho canciones y decía, bueno, ahora quiero que escuchen un chico que acaba de ganar el Festival de Cosquín. Y me dejaba en el escenario. Contás a multitud. Yo cantaba cinco canciones, la gente me aplaudía, me conocía, ella volvía. Qué generosidad, ¿no? No, no, soy una genia. Y encima, me acuerdo que en aquella época, 50 pesos eran, qué sé yo, como 5.000 y ahora. Y me pagaba eso. O sea, me consiguió una habitación en cada pueblo, en cada hotel donde íbamos. Increíble. Y hace poco participaste en un homenaje que le hicieron. Sí. Y en realidad lo que hicimos fue una, con la excusa del homenaje a Mercedes, fue un acto solidario para juntar fondos para la fundación Mercedes Sosa. Pues es una fundación que corre peligro de desaparecer y necesita dinero para sostenerse. Ya Fabiancito Matus, el hijo de Mercedes, también se nos fue. Falleció el año pasado. Quedó solamente su nieta, Araceli. Y nosotros sentimos que de verdad que la casa de Mercedes, sus objetos, su figura, el espíritu de Mercedes, tiene que seguir estando entre los argentinos. Así que el correo... Y los latinoamericanos también, porque fue una figura para todo el continente. Totalmente. Bueno, ustedes están haciendo un trabajo extraordinario también, por lo menos. Es lo que yo vi en una película sobre la obra de Alfredito, de Alfredo Sieta Rosa, que en realidad es extraordinario. Yo creo que son los rincones del espíritu, en el caso de Alfredo Uruguayo y en el caso nuestro, Mercedes, son rincones del espíritu argentino. Hablando de sostener, que recién decías. ¿Fuera yo guaraní que te dijo, hay que sostener con el cuerpo lo que se dice con la boca? No, Atahualpa. Atahualpa. Atahualpa, porque yo no entendía nada, porque yo tenía 19 años. Y me lo... Apenas terminé de recibir la distinción como el artista juvenil más importante del Festival de Cosquín en 1967, que fue revelación juvenil del festival. Alma García, una cantora tucumana, me dijo, ¿esto que usted escribe es suyo? Le digo, sí. Venga, que quiero que conozca bien. Y me llevó a un hotel que había ahí en Cosquín a conocer a Yupanqui. Yo casi me muero, porque aparte Yupanqui era el admirado en mi casa, el admirado de mi viejo, teníamos los discos, los libros. Yo me quedé mudo. Y me dice, bueno, mocito, ¿cómo le va bien? Y dice, ¿qué canta usted? Porque Alma dijo, usted no sabe qué lindo que escribe este chico. Y le mostré una o dos canciones. Y me miró el viejo y me dijo, mire que va a tener que sostener con el cuerpo lo que diga con la boca. Sí, sí, don Atahualpa. Y yo estaba tan embelezado, cholulo, viste. ¿Y cuánto tiempo después entendiste eso? Mucho tiempo después, cuando me empezaron a perseguir. Pero fue como cuando la primer censura, cuando el primer exilio. Claro, porque Atahualpa también lo vivió. Y él lo había vivido. Porque uno no tiene idea del peso, la responsabilidad que implica tener una posición, tener una mirada sobre la realidad. Claro, pero eso que fue un peso en algún momento, ¿se transforma en qué? ¿En qué lo transformas todo eso? En orgullo. En orgullo. Yo a veces, cuento una infidencia. Mis hijos, cuando ven que entregan distinciones, etcétera, esas cosas doradas que le dan a muchos de nosotros. Me dicen, papá, ¿por qué no te dan a vos esas cosas? A mí me dieron la más linda, le digo. Es el abrazo. Es el abrazo de la gente en la calle. Esto no quiere decir que no tenga, las tengo, porque tengo un montón de distinciones. Pero la más importante... Y podría haber sido la voz de muchas personas cuando no podían hablar, no podían decir cosas. Bueno, ese orgullo, el del abrazo, el colectivo, el tipo que para con toda la gente en la calle de Corrientes, se baja al colectivo a darme un abrazo y lo dejan parado a la mitad de la calle. Ese es el premio más grande que te pueden dar. Y en ese abrazo, ¿qué te decían? Mirá, siempre me dicen, negro no aflojes, negro no aflojes, seguí cantando. Todo, bueno, las cosas que te dice la gente humilde, la gente común, y es muy fuerte. Qué lindo. ¿Y qué vamos a tener este 3 de septiembre? Un poco de todo eso, mirá. Yo digo que 50 años de vida en una profesión no es poco. A mí por lo menos me dio como un escalofrío. Cuando me dijeron, 50 y sin mirar para atrás, decís, ¿cómo? ¿Qué momento? Estás jovencito también. Sí, fue ayer, ¿viste? Sí, pero bueno. Es tremendo eso. Así que está todo. Está la primera canción que canté para cobrar altura. Están los amigos, porque en las celebraciones creo que lo que hay que traer a los cumpleaños es a los amigos, a la familia y a los amigos. Así que, bueno, hicimos dos CDs. ¿Acá tenemos? 50 en vuelo, volumen 1 y 50 en vuelo, volumen 2. Esta fotografía es espectacular. Esa me la hizo... Vos sabés que esta es espectacular. Es tremenda. Digo, más allá, esto es maravilloso. Esto te da una paz. Ah, sí. Eso lo hizo mi mujer, mi mujer es fotógrafa. Eso es en... Creo que es en un lugar que se llama Mar Chiquita. Me parece que es en Mar Chiquita, cerca del Mar de Plata. Así que trabajaron juntos en el arte del disco. Sí, sí. Y es una gran fotógrafa ella. Bueno, ella hizo la contrafoto de esta. Esa de atrás. Exactamente. La primera la hizo la hija del Mari Henrich, Ana María Sanguinetti, que fue la primera a mis 19 años. 50 años después. Esa fue mi primera foto para un CD. ¿Tu primera guitarra qué fue? Perdón, perdón. Ah, perdón. ¿Tu primera guitarra fue a los 10 años? ¿Te la regalaron? Me la regaló mi viejo, sí. Porque era gracioso, porque yo no me sabía expresar, evidentemente. Yo dije, quiero estudiar música. Entonces me hicieron estudiar piano. Pero yo en casa no había plata para piano. Entonces mi viejo me hizo la madera imitando el teclado del piano. Lo pintó todo. Imagínate, a mí me ponía la partitura y yo... Y acá no sonaba nada. Un aburrimiento. Pero aprendí a solfear, porque leía las notas. Un día mi viejo me veía absolutamente aburrido. Y me trajo una viola. Y apenas la tuve dije, esta es la mía. Sí, esta es la mía. ¿Esto suena con esto? Es que cuando tenía 10 años. Tengo ganas de decir muchas cosas. Sí. Qué maravilla. Va a ser realmente un espectáculo imperdible. ¿Con quién vas a estar acompañado? Con toda mi banda. Vienen mis cinco músicos. Quizá traemos otro músico invitado. Este que para mí es uno de los mejores aerofonistas que tenemos en la Argentina, que es Víctor Carrión. Y después va a haber algunos duetos, algunas sorpresas con imágenes. Hoy la tecnología ayuda mucho. Hay muchos amigos que, por ejemplo, de Europa, el Nano Serrata, Ana Belén, Víctor Manuel, en el caso de Cuba, perdón, Silvio Rodríguez, que no pudieron estar en la celebración de los 50, pero me mandaron imágenes cantando. Y yo después me sumo en el escenario. Así que alguna de esas sorpresas va a haber también. Qué bueno. Preguntarte si te gusta Uruguay, obviamente. Sí, sí, me gusta Uruguay. Pero ¿cuáles son esas cosas que cuando pisás Uruguay... No, no, es que me gusta, de verdad. Pero más allá de eso, porque ya... Ah, sí, no, a todos dicen que les gusta Uruguay. Pero ¿cuáles son esas cosas que cuando llegaron y dicen... Eso no puede faltar. Ir a saludar a alguien, visitar determinado barrio... Comer algo, pasear por algún lugar. Bueno, mirá, ayer fue un rincón que ustedes tienen acá, que es una maravilla, que es la cueva del Lobo Lúñez. Sí, claro. Pero ¿por qué? Porque sinceramente siento que estas cuestiones que a veces uno deja pasar en la vida, y lo solemos hacer todos, es como obviamos lo que es obvio. Es decir, tenemos un centro cultural que es parte del espíritu de Uruguay. Entonces, en lugar de reverenciarlo, uno pasa del agro. No, vamos a comer a tal lado. Bueno, yo ayer me fui porque aparte tengo relación con él, con el negro, con Rubén Rada, etc. Y nada, me di un baño de Uruguay. Es decir, porque estaba ahí entre medio de tambores, candombe, un tipo con el que viví, algunas anécdotas que no se pueden contar en televisión, muy graciosas. Así que bueno, eso es cuando vengo. Antes iba a la casa de Alfredo. Alfredo me recibía en su casa. De vez en cuando nos pagábamos alguna salida con Daniel, con Viglietti, que ya no está tampoco. Así que yo estoy medio nostálgico. No sé si será la edad, qué sé yo, pero cuando vengo a Montevideo me pasa un poco eso. Encima, el clima no ayuda a eso. Me alimenta un poco a él. Pero me gusta eso. No, y bueno, y recorrer la costa es... Ese paisaje es sublime, es una maravilla. Gracias por la música. A ustedes, a ustedes. Nosotros siempre tenemos un brindis en el programa y lo marca el invitado. ¿Por qué te gustaría brindar? Por la paz, por la vida, por el trabajo, por la libertad, por los derechos. ¿Va por ahí? Divino brindis. Gracias a ustedes. Maestro. Invitamos a todos a que te acompañen el 3 de septiembre. Le pedimos un aplauso. El 3 de septiembre, allí en el Auditorio Nacional del Sodre. Las entradas a la venta, por lo que ustedes saben, por todos lados. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Dónde nos vamos? A la pausa. Ya venimos.